Por su parte, el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, se refirió a los temas que se tratarán durante el Consejo de Seguridad que se realiza a esta hora en la Villa de Céspedes. El alcalde Gustavo Vélez Román tiene claro los puntos a reforzar en el tema de seguridad que necesitas sean apoyados por el Gobierno Nacional. Hay un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, es un tema que hemos trabajado ya desde hace por lo menos año y medio y hace referencia a la extensión de redes de fibra óptica e instalación de cámaras para videoseguridad y fotodetección. Para nosotros sería importante complementar esto utilizando todo el sistema semafórico que se ha instalado en nuestro municipio, que es un sistema semafórico inteligente, que permite que a través de las controladoras se puedan hacer la instalación de estos dispositivos en cada cruce semafórico. Tenemos que esa es una de las prioridades que nosotros hoy tenemos. Queremos que el ministro se pueda llevar entonces ese mensaje por parte nuestra y que pudiéramos buscar que se dé ese apoyo desde el Gobierno Nacional. La desarticulación de bandas dedicadas a la extorsión ha sido clave dentro de la estrategia planteada por el mandatario de los tulueños para garantizar la seguridad. Afortunadamente en eso ya ha venido trabajando muy fuertemente la policía y el ejército a nivel local. La desarticulación de esas bandas criminales, de esas mafias que tienen relación con productos como la cebolla y el cilantro. Pero sí es necesario que haya una articulación entre las fuerzas del Estado, que las fuerzas de seguridad, las fuerzas de inteligencia, la policía, el ejército trabajen mancomunadamente y que puedan dar entonces unos resultados mucho más rápidos y de mayor contundencia a favor de la ciudadanía tulueña. Nosotros hoy estamos todavía en condiciones de seguir mejorando muchísimo la seguridad en nuestro municipio y vamos a trabajar para que eso se consolide de esa manera. Aún estamos muy lejos de la meta de los años anteriores, pero queremos que esto se consolide como un avance importante en la seguridad de nuestro municipio. La llegada del GAULA a Tuluá es una noticia que genera impacto positivo para tranquilidad entre los tulueños. Yo creo que eso es de inmediato. Nosotros estuvimos la semana pasada hablando con el coronel del ejército y ellos ya están acá y vamos a consolidar el sitio, podérselos entregar para que puedan tener ahí una base permanente y el GAULA del ejército ser un apoyo a las fundiciones de seguridad en la ciudad de Tuluá. El mandatario destacó que además de la seguridad se gestionan otros temas para el progreso y el desarrollo de Tuluá. Es importantísimo. Nosotros hemos estado muy en contacto con el gobierno nacional de manera directa. Hemos tenido reuniones de muy alto nivel con el gobierno nacional. Hemos tenido ya la presencia muy cercana de dos ministros en nuestro municipio, algo que es fundamental. Seguimos trabajando con el gobierno nacional. Tenemos personas en ministerios claves como en el Ministerio de Agricultura donde queremos llegar con propuestas que favorezcan a la comunidad campesina de la media y de la alta montaña y como también de la zona plana de nuestro municipio. Importantísimo que se pudiera dar eso. Trabajar en el tema de educación para seguir fortaleciendo los programas y para buscar que, sobre todo, la construcción de la institución educativa San Rafael quede en manos nuestras, que es lo que hemos estado pidiendo ahora con el convenio del FIE que no ha avanzado y nosotros queremos, entonces, por lo menos como municipio, tomar esa decisión y ejecutar esa obra directamente. Y muchos temas que se van a seguir trabajando y que se van a seguir tocando que van a ser de una inmensa favorabilidad para Tuluá, el centro del Valle del Cauca y para nuestro pueblo tuluño. El alcalde espera contar con el apoyo del gobierno nacional para que la ciudad goce de paz y tranquilidad. ¡Gracias!